¡Holís, mis hermosas! Bienvenidas a mi canal Paumeco, mis bellas, ¿cómo han estado, mis chicas? Yo sé, ya las tengo abandonadas, discúlpenme, discúlpenme un montón, mis chicas, pero pues ya se viene lo mero bueno, ¿no? Lo mero menos bueno de los del año, ahora sí que lo que es el 15 de septiembre, Halloween, Día de Muertos, que es lo mismo, ¿verdad? El Día de Muertos a Halloween aquí en México lo festejamos más que nada Día de Muertos, no tanto el Día de Halloween, pero muchos aquí también festejan eso, que es el 31 de octubre, chicas. Se viene Navidad, se viene todo, todo, todo. Lo mero, mero bueno de los del año. Así que, pues mis bellas, quédense a ver este videíto. Hoy les voy a estar haciendo el primer maquillaje aquí en mi canal de YouTube, Patrio, chicas, un maquillaje patrio. Esta vez sí lo vamos a hacer algo glamuroso, algo así espectacular. Voy a estar haciendo varios videos, tanto para que, para que salgan, este, pues a la fecha, a la noche, patria, o sea, un maquillaje sencillo hasta lo más glamuroso. Así que vamos a empezar de lo más glamuroso hasta lo más sencillo, chicas. Así que van a ver varios videítos de esto. Espero y les guste. Ay, disculpen, como que, es que comí churros, eh. Ya, no toda llena, pero bueno. Espero y les guste este videíto, chicas. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme un grandioso like, un comentario, chicas, que por más que les pido comentarios no me dejan, pero bueno, aquí seguimos en la batalla. Ya, este, ya no les quiero decir que voy a seguir más activa, chicas, porque quiero comprometérmelo a mí misma, a mí misma, porque la verdad sí ya descansé bastante y pues no, ya es hora de ponerme las pilas, chicas. Y pues es que a veces no he podido por el trabajo, aplicar uñas, de maquillaje y peinado y todo eso, chicas, pero mil, mil, mil disculpas. Voy a procurar de grabar lo más que pueda videos cuando tenga días libres. Así que, bueno, mis hermosas, sin más volvara, comenzamos. Mis hermosas, ya regresamos, aquí ya me realicé mi cejita, mis chicas, ya me apliqué la prebase. Usé un corrector, chicas, es el tono 01 de Sanille. Este, chicas, la verdad es que es súper bueno el corrector, mis chicas. Y pues, bueno, vamos a empezar a tomar nuestro primer tono, nuestra primer sombrita. Vamos a estar tomando un verde, verde bandera, mis chicas. Voy a estar utilizando este verde, chicas, de aquí. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita como ovalada, pero así bien chiquisita. Y lo voy a empezar a aplicar en la parte de aquí, pero primero vamos a difuminar muy bien nuestros pliegues, chicas. Voy a tratar de irme lo más rápido posible en este maquillaje. Y lo vamos a empezar desde lo más glamuroso, chicas, hasta lo más sencillo. Para las que quieran ir bien sencillonas, ese día, pues también va a haber maquillajes así. Solamente lo voy a estar aplicando en la parte de la mitad o menos de la mitad de mi cejita, chicas, de aquí para acá. Igual voy a hacer lo mismo en mi otro ojo, mis hermosas. Ok, chicas, aquí ya aplicamos el tono verde, nuestro primer tono de transición, chicas, que es el tono verde. Voy a estar tomando una brochita para difuminar, mis bellas. Voy a estar tomando esta brochita de aquí, chicas, para difuminar. Vamos a difuminar muy bien este tono verde. Aquí ya nos difuminamos muy bien este tono verde, chicas. Ahora vamos a estar tomando una sombrita negra, chicas, de cualquier paleta que tengan. Yo voy a estar agarrando esta del corteto de visú, chicas. Como veis, ya se me está terminando. Ya es muy poco lo que nos queda. Lo voy a estar aplicando. Voy a agarrar con la misma brochita que aplicamos el verde, chicas. Voy a estar tomándolo con esa misma y lo voy a estar ir aplicando en esta parte de aquí. Y voy a ir como que a la misma vez difuminando. Esto para aquí, chicas, para que vean mucho más profundidad, o sea, que se vea más intenso el tono verde y a la misma vez hacer más profundidad. Voy a irlo aplicándolo en ambos ojos, lo voy a difuminar, chicas. Y ya está regresando. Y ya, mis hermosas, como ven aquí ya aplicamos el negro, ya lo difuminamos en el de ellas. Ahora voy a estar tomando un rojo, chicas, una sombra roja. ¡Ya! Bueno, mis amores, ya regresamos. Ahora voy a estar tomando este como... Este es como más fino, este tono de aquí, chicas. Es el que voy a estar aplicando encima de este, pero lo voy a poner un poquito abajo y después vamos a estar agarrando una sombra. Para que vean, voy a estarlo aplicando como que en el área de la cuenca, chicas. Esto para qué? Pues para como que se vea un poco más oscuito el tono rojo, chicas. Y lo voy a ir poniendo un poquito aquí porque ya con la difuminada, pues ya se va a ir jalando el tono. Lo voy a estar aplicando también nuevamente acá. No tengo la idea de cómo lo voy a hacer. No es que este esté recreando un maquillaje. No, sino que más o menos tengo una idea. Espero y no salga esa idea que me estoy mentalizando. Me estoy mentalizando aquí en mi cabecita, chicas. Esperemos y nos salga muy bello porque a veces, como que a veces no me gustan tanto las ideas. Voy a difuminarlo, chicas, con esta brochita. Ahorita los voy a, pues ya saben, ¿no? Con movimientos circulares. Y lo difuminando poco a poquito. Esto lo vamos a ir jalando hacia afuera para que se difumine y no quede ahí como que nada más el rayo, ¿no? Lo vamos a ir difuminando súper, súper, súper bien. Muy, muy, muy bien. Igual de este lado, chicas. Y ahorita regresamos. Muy bien, mis amoras. Y ahora sí voy a estar tomando la sombrita negra en la parte de aquí. No mucho. Voy a agarrar cualquier cosita. Lo voy a aplicar a toquecitos. Y una vez a toquecitos lo vamos a ir difuminando, chicas. Pueden agarrar de la sombra anterior que estuvimos aplicando para que se combinen ambos colores. O igual estar agarrando sombra negra para que, pues, no nos quede ahí una raya, ¿no? Que nos quede, pues, integrado a los tonos. Y no nada más quede, pues, ahí la raya fea. Listo, chicas. Y, pues, una vez ya he hecho esto, voy a guardar aquí las paletitas que las tenemos todas ahí descontroladas. Voy a guardar estas, chicas. Y con mi brochita con la que utilizo para, pues, perfeccionar mis de estas, voy a agarrar esta que es de lengüita de gatito, chicas. Amo esta brocha porque la verdad me súper ayuda en los cortes, en todo, chicas. Y voy a agarrar corrector del sanillé. Voy a tomar mi espejito. Y voy a empezar a hacer el corte, chicas. Lo vamos a hacer hasta acá. Sí, primero vamos a dibujarlo. Y luego, después, con un cotonete empezamos a limpiar. Sí, mis hermosas, voy a tomar un cotonetito y voy a meterlo aquí en nuestra agua micelar. Esta agua micelar es de la Tetrical, chicas. Cuatro en uno. Bueno, ahí dice cuatro beneficios en uno. Y voy a empezar a limpiar toda la zona de aquí. Listo, mis bellas. Y, pues, nuevamente voy a tomar el corrector blanco de semillas, chicas. Bueno, no es completamente blanco, pero sí, tomo más clarito. Y lo voy a estar aplicando en la parte de aquí para mi corte. Ahí está, chicas, hasta el final. Hasta esto está el final. Y, pues, voy a adaptarlo aquí al otro ojo, chicas. Y, pues, ahorita empezamos a hacer el siguiente paso. Listo, chicas, aquí ya hicimos el corte. Voy a estar usando, voy a estar utilizando este de aquí. Voy a estar aplicando, voy a agarrar mejor el cuarteto de visión, chicas. Para la sombra blanca. Y ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Es como una sombrita blanca satinada, chicas. Voy a ir aplicando en toda esta parte de aquí. Ahí está. Ahí está, chicas. Mis hermosas, como ven, este aquí ya me hice como el diseño. Lo voy a hacer en el otro ojo para que vean cómo fue que me lo hice. Voy a estar aplicando aquí como una pequeñita, este, sombrita verde. Esta de aquí, que es como satinadita, chicas. La vamos a estar aplicando con la misma brochita que utilizamos para el blanco. Voy a tomar aquí cualquier cosita más de corrector antes de, este, aplicar cualquier otra sombra, ¿no? Y vamos a difuminar con nuestra esponjita. Lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí, chicas. Sinceramente no quiero que se note tanto el verde. Ahorita a lo mejor sí se va a notar un poquito, pero no quiero que se note mucho. Voy a estarla aplicando a todo el quesito. Voy a tomar un poquito de la blanca. Y con el dedito se va a ir como que integrando los tonos. Listo, mis hermosas. Una vez hecho esto, voy a hacer la mariposa de aquí. La voy a hacer en este lado. Voy a estar agarrando un delineador blanco, este de la marca Diamond Natural Gear. Y voy a empezar a hacer el dibujillo. Ahí está, chicas. Ahí está. Más o menos. Listo, chicas. ¿Por qué empiezo primero dibujando la mariposita? Porque lo que quiero es nada más ver el espacio donde voy a estar aplicando la tonalidad roja de acá. Voy a estarlo aplicando con la siguiente brochita, con esta de aquí. Vamos a estar tomando los tonos que les había enseñado. Los que aplicamos cuando hicimos el tono rojo. Voy a estar aplicando este de aquí, chicas. Lo vamos a ir aplicando primeramente a toquecitos. No importa que ahorita que se llene, pues, el delineado que ya aplicamos. No importa, chicas. Y no importa tapar poquito el verde. Porque, pues, obviamente no quiero que se note, pues, demasiado el verde. O sea, nomás quiero que como que le dé un poquito de color ahí. Y nada más lo vamos a estar jalando hasta la parte de aquí. No hasta allá. Vamos a ir tomando poco, poquito. Y a la misma vez vamos a ir difuminando, ¿no, chicas? Difuminando muy bien el azulcillo. Para que se integren bastante bien los tonos. Está, chicas. Y voy a estar tomando ahora el tono verde, el rojo vino. Que es este de acá. Este de acá, chicas. Es que aquí tengo todo en un laborlistijo. Como no tengo mi mesita, chicas, la estoy utilizando, pues, para la aplicación de uñas y todo. Lo voy a estar aplicando aquí también, chicas. Esto para qué? Para crear un poquito más de profundidad. Y se vea mucho más rojo intenso, ¿no? Voy a estar aplicando tantito sombra negra. Con el tono vino que aplicamos. Poquita de la lucha, chicas. Y lo voy a estar aplicando aquí para crear un poco de profundidad. Mis chicas, y aquí nada más limpiamos en el área donde hicimos el dibujito. Y limpiamos aquí y listo. Y listo. Listo, chicas. Aquí ya limpie la zona. Ahora voy a estar tomando este delineador de la linda Fashion Cosmetic. Este rojito de aquí, chicas. Lo iba a aplicar por fuera el rojo, pero pues ya lo apliqué por dentro. Entonces, pues ya lo vamos a aplicar por dentro de la mariposita, chicas. Con mucho cuidado. Ahí está, chicas. Y una vez hecho esto, aquí voy a estar aplicando unas ojuelitas. Voy a estar aplicando estas de aquí. Estas que están aquí, chicas. Son blancas. Porque pues obviamente no quiero tanto, tanto, así como que si no te tanto. Lo voy a estar aplicando en la parte de aquí. ¿Estás, chicas? De esta manera. Y pues bueno, mis hermosas, nada más haciendo eso voy a hacer un pequeño delineador. Como ven, no apliqué hasta abajo las ojuelas porque pues voy a hacer un delineado, chicas. Como tipo delineado infinito. Voy a estar utilizando este delineador de la marca Pink U. Es líquido. Es mate, completamente mate, chicas. Y lo vamos a ir a empezar a hacer. Hasta ahí lo vamos a estar haciendo, chicas. Y también voy a hacer lo mismo en mi otro. Chicas, como ven aquí ya me hice el delineado. Aquí nada más en la parte de aquí para hacerlo como que el ojo más profundo. Apliqué nuevamente sombra negra, chicas. Sombra negra nada más la fui aplicando nomás aquí. Y la difuminando ahí en esa área. Y pues bueno, mis hermosas, yo creo que estaremos aplicando piedritas aquí. Pero eso ya al último, chicas. Y yo creo que unas cuantas pítulos de aquí y aquí. Esas ahorita las vamos a aplicar. Como ven, mis hermosas, aquí ya me adelanté a aplicar algunas piedritas. Las voy a estar aplicando igual de este lado. Estoy agarrando de este pegamento transparente, chicas. Y voy a ir poniendo aquí puntitos de pegamento. Y vamos a ir pegando las piedritas de cualquier piedrita que tengan ustedes ahí a la mano. Ahí está, chicas. Y también en el otro. Ahí está. Y aquí voy a poner tres puntitos. Y las pegamos. Tal cual como está aquí. Ahí están, mis amoras. Voy a hacerme la preparación del rostro y todo. Y regresamos. Como ven aquí, mis hermosas, solo puse sombra roja, blanca y verde. Igual, aquí ya puse las piedritas. Las vamos a estar colocando por ahí. Unas por afuera. Y pues bueno, vamos a empezar a colocarlas a colocar, mis hermosas. Ya para, pues mostrarles el resultado final. Que ya vean. Voy a estar tomando pegamento y voy a ir haciendo los puntitos. Aquí nada más aplicamos dos aquí. Dos abajo. Una aquí. Otra aquí. Y otra por acá. Voy a estar tomando estas piedritas de acá, chicas. Que ya se me andan acabando. Ya se me andan terminando. Ya me andan sus últimos suspiros. Voy a agarrar unas piedritas grandes. Ahí está, chicas. De esta manera y nada más. Aplico pestañas, rubor, todo lo demás, chicas. Y ya casi damos por finalizado este videíto. Mis hermosas, este fue el resultado. Ya terminé, mis chicas. Como ven. Aquí ya nada más pintamos los labiositos. Las pestañas. E hicimos el delineado de esta manera, mis chicas. Pues espero y les haya gustado el resultado. Ya nos dice que peinamos, pero nos peinamos, mis chicas. Y pues este fue el resultado de nuestro maquillaje patrio. Algo así bien glamuroso. Para aquellas que les guste andar así con la mariposita y todo, mis chicas. Espero y les haya gustado este resultado, mis chicas. Este maquillaje patrio. Nuestro primer maquillaje patrio de nuestro canal. Y pues bueno, mis hermosas. No olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis videos, mis chicas. Y pues aquí les voy a estar dejando las redes sociales, mis chicas. Para que vayan a seguirme por allá. No olviden dejarme un grandioso like en el video, chicas. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente videíto, mis chicas. Que nuevamente también va a ser de maquillaje patrio. Y pues ya después se vendrán otros tutoriales, chicas. Y pues bueno, mis hermosas. Este es todo de mi parte. Espero y les haya gustado este videíto. Les pido, yo soy Pau Meiko, mis chicas. Gracias por estar nuevamente apoyándome aquí en mis videos, mis chicas. Si quieren otro diferente tipo de contenido. O sea, referente a maquillaje. Pues díganme, yo un placer hacérselo. Soy un poco tardada, pero sí se los hago. Pues bueno, mis hermosas. Gracias por acompañarme. Y no olviden que nunca es demasiado tarde para lograr tus sueños. Así que manos a la obra, mis chicas. Nos vemos, mis chicas. Nos vemos en el siguiente videíto. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!